Chivas toma medida desesperada, América estaría preparando Bombazo en la lateral derecha, además Emilio Azcárraga abre la puerta de salida a jugadores de las Águilas, ¿y Nahuel puede llegar a un grande? Toda esta información y más en el Mexicanotas de este día. América prepara Bombazo Me da mal que confianza total en Kevin Álvarez, pero con el retiro de Miguel Ayun es obvio que tienen que reemplazar la baja que va a causar el ahora ex futbolista. Y es por eso que la directiva ya tiene dos candidatos, Ricardo Chávez y Jorge Sánchez. En el caso de Chávez, el lateral fue de los mejores futbolistas en el torneo pasado, un jugador por el cual incluso se menciona ya comenzaron las pláticas. Con Jorge Sánchez ocurre que no lo ha pasado muy bien en Europa, no se consolidó en el Ajax y ahora con el Porto tampoco ha encontrado mucha regularidad. Según explica David Medrano, en el América piensa en repatriar a Sánchez, pero la prioridad seguirá siendo Ricardo Chávez y van a negociar con el Atlético de San Luis. Ambas serían buenas contrataciones, sin dejar de lado algo muy importante. Llegarían para competir por el puesto titular con Kevin Álvarez. Yardine tiene claro que el titular es Kevin, pase lo que pase, pero si el jugador se distrae, puede pasarle lo que le pasó en esta liguilla que perdió la titularidad en manos de Miguel Ayun. ¿Cualquiera de los dos sería una muy buena contratación? Chávez lleva siendo de los mejores laterales en la Liga MX, y en el caso de Jorge Sánchez podría crear una muy buena competencia interna con Kevin Álvarez. Llegaron los refuerzos a Cruz Azul. Ahora sí que ni los aficionados de Cruz Azul dan crédito a lo que está pasando en la máquina. Los refuerzos están llegando antes de que empiece el torneo. Desde la era de peleas como directivo en la máquina esto no se veía, por lo que parece que la gestión de Iván Alonso comienza con el pie derecho. Entre Nochebuena y Navidad, la máquina cerró dos refuerzos más, Kevin Mier en la portería y Lorenzo Farabelli. Kevin Mier ya llegó incluso a México, se someterá a las pruebas médicas de rigor y firmará su contrato con la máquina, siendo el único portero extranjero de Cruz Azul después de casi 30 años. Con esto la máquina ya cerró a sus cinco refuerzos extranjeros, Gonzalo Piovi, Gabriel Toro Fernández, Camilo Candido, Kevin Mier y Lorenzo Farabelli. Por supuesto que el mercado mexicano sigue abierto para la máquina, de hecho anda sonando el rumor fuerte de que Ponchito González podría llegar a Cruz Azul, pero hasta el momento solo es eso, un rumor. Y hay que decirlo también, de momento la intención de Iván Alonso y Martin Anselmi es que así se quede el equipo solo si sale una muy buena oportunidad e iría por un futbolista mexicano, pero ya no es prioridad. ¿Les gusta cómo se ha reforzado la máquina, gambeteros? ¿Nahuel aún grande de la Liga MX? Desde que sí en el área OLE nos agarró desprevenidos con esta información, afirmando que Nahuel estaba a un paso de irse de Tigres y su destino iba a ser el Cruz Azul. Pero como acabamos de ver, esto no es posible. La máquina acaba de fichar a Kevin Mier, quien como se los dijimos hace ratito, ya hasta llegó a México para firmar su contrato. Parece que desde el diario OLE andan bastante desconectados con la información del fútbol mexicano. De lo contrario, ¿no se explica cómo es que aseguraron que Nahuel iba a ser el nuevo portero de Cruz Azul? A Nahuel le queda más de un año de contrato para ser exactos hasta 2025. No hay intenciones para el argentino de dejar a los Tigres. Y es más, me atrevo a decir que cuando se acerque la financiación de su contrato, hasta lo van a querer renovar. Así que nada, Nahuel sigue y seguirá siendo el portero de Tigres. El mismo portero ha dicho que la única manera en la que salga del equipo sería si puede volver al Newgles algún día. Pero es todo, ni loco sale de Tigres. Ya llegaron estas siete increíbles gametitas del día. Pero antes, ¿ya vieron que tenemos clásico la People's League? Y es que en la mejor liga de fútbol 7 del país está la Gloria FC de Miguel Ponce y el Cone Brizuela. Mientras que en Gambetta FC tenemos a Patti Cantú como presidenta junto a Marcela, siendo Patti 100% tapatía y claro, a Salcido como nuestro entrenador. Así que ya nos cantaron el tiro y al parecer ya tenemos clásico tapatío en la People's League que, por supuesto, el gametismo será el que imponga sus condiciones como el mejor equipo. Recuerden que en enero inicia la liga, así que estén atentos a todos nuestros canales y redes porque vamos a romperla en la People's League. 7. Rafa listo para el Barça Los rumores de Rafa Márquez al Barcelona cada vez son más fuertes aunque Laporta sigue confiando en Xavi. Al parecer ya tenía a Rafa como su candidato principal y ahora ya se lo dijo al resto del consejo del equipo catalán, lo que convierte en el candidato número uno para dirigir al Barça en caso de que Xavi no continúe. 6. Alexandre Pato, la Liga MX El futbolista brasileño quedó como agente libre por lo que está siendo ofrecido al fútbol mexicano en estos momentos. El primer equipo que suena es el Atlético de San Luis, sin embargo, de momento no hay nada. De hecho, se ve complicado que pueda llegar por el alto sueldo que tiene y que su nivel futbolístico no es el mejor. 5. Necaxa quiere a Leo Suárez Los rayos de Necaxa quieren, ahora sí, reforzarse de la mejor manera para el próximo torneo y uno de los futbolistas en los que han puesto sus ojos es Leo Suárez. Además, también están interesados en el venezolano John Murillo a ver si esta vez sí se refuerzan los rayos. 4. Van por 3 años más Las negociaciones entre América y Henry Martin ya comenzaron. Se sabe que el jugador quiere renovar por 3 años más Colas Águilas. Todo va por buen camino, aunque no es un hecho que renueve por 3 años más, es un hecho que renovará su contrato con las Águilas. 3. Solos puede sumar refuerzos extranjeros En medio de todo el mercado de fichajes, los solos pueden sumar dos futbolistas argentinos. Ulises Sánchez y Nicolás Fernández han sido ofrecidos al equipo fronterizo. A Tijuana no le desagrada la idea, pero el fichaje de ambos jugadores rondaría los 10 millones de dólares una cantidad algo elevada. 2. Llega el refuerzo de Pumas Los Pumas ya también se están reforzando y sus jugadores comienzan a llegar. El peruano Pierro Quispe, de 22 años, seleccionado nacional con Perú y centrocampista, ya está en México para someterse a las pruebas médicas de rigor y, si todo sale bien, firmará su contrato con los universitarios. Desde Perú dicen que es un fichajazo para Pumas. Ya veremos si esto se cumple. 1. Santos se refuerza con defensor Y hablando de refuerzos en Santos Laguna, ya amarraban al defensor Santiago Núñez. Fue el mismo jugador quien afirmó que ya todo está cerrado y en plena escena le comunicó a su familia que será futbolista de Santos. Hasta le ganó la emoción al confirmarle a su familia el fichaje. Se estima que el costo fue 2.5 millones de dólares y será el miércoles cuando llegue a México. Azcárraga le abre la puerta de salida a jugadores Al ser el campeón del fútbol mexicano, es normal que más de un equipo ya ande detrás de algunos jugadores de la América. Claro que la intención de las Águilas está el hecho de que quiere mantener a la mayoría de los jugadores. Pero Milo Azcárraga les abrió la puerta de salida a algunos jugadores azul cremas. Pero esto lo dijo dejando claro que si se da el caso de que el jugador quiera salir, claro que lo dejará ir del equipo. En la América nunca le cerró la puerta a nadie que se quiera ir o que tenga una buena oferta para superarse. Somos por mucho el equipo más importante del país. Emilio fue claro. Quiere que se queden todos los que están en la actual plantilla. Pero si el jugador quiere irse y hay una buena oferta en la América, nunca van a detener a nadie. Creo que cualquier oferta que venga, los jugadores tienen la madurez de pensar que están mejor aquí, tratando de llegar a la B y a la 15 y a la Conca, que irse a otro equipo. Pero si hay alguien que quiere salir o que tenga una oferta, se daría. Nuestra visión es mantener el plantel y reforzarlo. Así que ya lo dejó claro, gambeteros. Solo si el jugador se quiere ir del América, eso es lo que pasará. De lo contrario, se quedará en las Águilas y buscará el campeonato. Chivas toma medida desesperada. Fernando Hierro quiere echar a varios de Chivas. Sabemos que jugadores como Ángel Saldívar, Santiago Hermenio, Guacho Jiménez no entran en sus planes. El problema es que no saben ni dónde ni cómo acomodarlos. Son jugadores que de plano no han rendido, ni en Chivas ni en los equipos a los que han salido a préstamo. Pero lo peor, gambeteros, es que tienen contratos por más años y sueldos altos. Antes de irse de Chivas, Ricardo Peláez se puso a renovar una gran cantidad de jugadores que para empezar ni eran titulares. Esos errores los viene cargando Fernando Hierro y de plano ya piensa en medidas desesperadas. Según menciona el periodista Jesús Bernal, el director deportivo ya anda pensando en dos caminos. Acomodar a los jugadores que no entran en los planes de Chivas en cualquier equipo, pero pagar parte de su sueldo. O de plano, mejor llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, pagar el dinero que tenga que pagar y que se queden como jugadores libres. En cualquiera de los casos, Chivas terminará perdiendo una buena cantidad de dinero, pues no solo los tres jugadores que mencionamos quienes no entran en planes, porque hay más futbolistas con contrato que Fernando Gago no los quiere en el equipo. La medida desesperada será perder dinero para ya no tenerlos en el equipo, lo que le complicaría al rebaño y por refuerzos para el próximo torneo. Compleja decisión para Fernando Hierro.